Buenas tardes amigos, bienvenidos una semana más a Buenos Sabores y ustedes se preguntarán por qué empezamos bailando así, porque hoy en Buenos Sabores, el show para los amantes del buen comer, tenemos una invitada excepcional, una bailarina de lujo que nos va a acompañar aquí en nuestra cocina, en su cocina Buenos Sabores, que es aquí porque arrancamos ya. Bienvenidos a otro episodio de Buenos Sabores. Augusto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy súper bien. ¿Estás listo? Estoy listo. Para nuestra invitada especial. Sí, porque nuestra invitada de hoy es actriz, bailarina, empresaria, productora, productora de teatro, tíxera, y es una súper mamá. Ella es... ¡Gilka Arosemena! Te faltó psicóloga, también. Vamos por ahí. Gilka, yo siempre cepillo al inicio, tú sabes, ¿no? Para que me dejen ganas para decir eso. Sí, no, no va a pasar. No le funciona. Bien, no encuentras. Bueno, ok. ¿Cómo estás, Gilka? Bienvenida a Buenos Sabores. Gracias por la invitación, me encanta. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo es tu relación? Siempre pregunto porque necesito saber para mi paz mental. ¿Tu relación con la cocina es...? Espectacular. Amo la cocina. ¿Estás listo? Sí, ahora estoy listo porque mi relación con la cocina es espectacular también. Mentira. Hasta que empezaste a hacer este programa, porque antes todo lo quemabas. Y sigo haciéndolo. Seguimos. Chicos, les voy a comentar qué vamos a hacer hoy. Mientras les explico la receta y los procedimientos, pueden proceder a ponerse sus delantales de buenos sabores. Para la receta de hoy tenemos una papa rellena. Pero no es cualquier papa rellena, es una papa rellena bien pretty. Ya les voy a comentar qué tenemos para los ingredientes. Tenemos las papas, por supuesto. Tenemos leche, crema agria, mantequilla, aceite de oliva, salsa barbacoa magui, sal pimienta, filete de pechuga apanado melo, jamón cocido el granjero y queso amarillo. Recuerden que estos ingredientes, ricos, deliciosos y frescos, son gracias a Supermercados Rey. Supermercados Rey tiene siempre lo más fresco para ti y para tu familia, con el mejor precio y calidad para tu despensa. Rey, siempre fresco. Chicos, esta receta tiene un poquito de, a ver cómo se dice, back and forth, atrás pa'lante. Tenemos que estar a pilas. Porque hacemos, regresamos, hacemos, regresamos, horno, estufo, un poquito de todo. ¿Están listos? Estamos listos. Yo calenté y todo. Lo primero que vamos a hacer, y les voy a hacer un mini demo, una demostración aquí. Como ven, tienen su papa. Van a agarrar la cuchara, vamos a agarrar y le vamos a sacar la carnecita, el purecito. Lo vamos a colocar en un tazón, pero tienen que tener cuidado. Quiero que la cáscara quede intacta porque ahí vamos a servir el relleno de la papa. Gilka, cuéntame, ¿cómo ha sido tu relación con la comida en esta pandemia? Bueno, la verdad es que me puse bastante creativa. Ok. Yo no es que soy la super chef, sino que a mí me encantan los libros de cocina. Y desde muy joven los colecciono, así que soy buena siguiendo indicaciones y siguiendo recetas. ¿Qué te gusta más, salado o dulce? Salado, 100% salado. ¿Qué recetas hiciste? ¿Qué igual te gustó más? ¿Con qué experimentaste? Bueno, yo la verdad es que a mis hijos les encanta la lasaña. Ok. Así que he hecho lasaña hasta de lo que usted no se imagina. Pollo, carne, vegetariana. Pollo, carne, combinación con choricito, de todo. Mis hijos dicen que es la mejor del mundo, pero es que no han comido muchas lasañas de otros. Eso es cariño de hijo, cariño de hijo. Si pudieras cenar, almorzar o desayunar con alguna persona famosa, famosa, famoso, quien sea. ¿Quién sería? Bueno, yo invitaría a alguien que no sea tan famoso así, que me ponga nerviosa, porque después no disfruto la comida, entonces ¿para qué? Ok, entonces ¿y quién es esa persona que no te pone nerviosa? Yo la verdad siempre he querido conocer, bueno, obviamente no va a poder ser porque ella murió, a un psicólogo que se llama Jean Piaget. Él hizo todos sus estudios con sus hijos. Entonces, yo me imagino que la vida y la convivencia en esa casa era especial, porque él todo, todos sus estudios de aprendizaje, los hijos, lo hizo con sus propios hijos, eso tiene que haber sido interesante. Yo como mamá que me quiero volver loca, pero soy súper mamá, ¿eh? Y nada más tengo dos, imagínense la casa de él. ¿No has hecho ningún estudio con tus hijos? ¿Estudio? Sí, yo les pelo los ojos y ellos ya entienden. Ah, eso es psicología. Es un condicionamiento, es un condicionamiento, ellos saben. Psicología visual, ¿verdad? Teacher, estamos listos, a ver. ¿Listos? ¿Listos? Mira. Ah, no. Pero vamos con calma. ¿Pero qué pasa? Claro, porque mira lo grueso que tú has dejado eso. Claro, porque tiene que tener carnita de papa. O sea, eso queda discreción de cada uno. Claro, ¿viste? ¿Cómo quieren dejar su papa? A mí una separeó. Entonces, Gilka, nosotros sabemos que eres bailarina, actriz, todo lo que te dije al inicio. Ajá. ¿Cuándo inició tu amor por el baile? Bueno, yo fui al ballet desde los dos años y nunca paré. ¿Cómo es la relación de las bailarinas con la comida? Porque se maneja esta teoría de que tienen que tener una dieta estricta, porque tienen que mantener... La verdad que pasas toda tu vida privándote de muchas cosas porque tu cuerpo es tu herramienta de trabajo. Claro. Y tiene que ser slim, así dizque, así. Y aquí estoy viendo gordito. ¿En serio? Sí, 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 sí. Porque la vida de una bailarina es como de un deportista de alto rendimiento. Claro. Es corta. Claro. Es corta. Así es que todos esos años que tú estás en el escenario, tú tienes que cuidar y la verdad que te privas de mucho. No comes. Pero después cuando te liberas... ¡Eres feliz! Eres feliz y comes todo y... Y comes papas rellenas. Y coges cuerpo. Ajá. Ajá. ¡Qué bueno! ¿Con qué seguimos T-Shirt Step? Vamos a poner las papas en una bandeja. Ok. The papas in the bandage. Bien bonitas, me las colocan bien nice. ¿Por qué yo tengo cuatro? Ah, porque una la hizo la T-Shirt. Ahí está. Mira, bien bonita. Aquí yo tuve un problema con una. Ajá. Hay una papita que se ve como de caída. Ajá. Ajá. Pero eso lo vamos a arreglar, eso lo vamos a arreglar. Yo hoy veo el panorama bastante amplio para mí. Mira. Empecé a temblar, mira. Mira cómo la puse, bonita. Mira. Estoy aprendiendo. Chicos, en breve, yo voy a meter esto al horno para que ustedes se desconecten de las papas. Pero mientras tanto, vamos a sofreír nuestro pollo. Sofreír. No, no sofreír. Vamos a sofreír. ¡Wow! Aquí sí inventan. Esto es fácil. Lo quiero doradito. Van a agarrar el aceite, lo van a verter en su sartén y vamos a sofreír nuestro pollo. ¡Wow! Relájate y disfruta con la completa línea de productos listos para cocinar de alimentos Melo, con congelación IQF. Proceso que mantiene la calidad y el sabor listos para preparar recetas fáciles, deliciosas y prácticas. Hola, ¿qué tal, chicos? Oigan, la vez pasada me hicieron una pregunta y era si era mejor consumir los vegetales crudos o cocidos. Y la respuesta te la voy a dar aquí. Esto es bien común escucharlo cuando estamos tratando de iniciar un estilo de vida saludable porque queremos adquirir todos los nutrientes que se encuentran en nuestra alimentación. Es importante que sepas que al momento de consumir un vegetal congelado, lo único que estamos haciendo es aumentar el tiempo de vida de ese vegetal. Cuando el vegetal pasa por el proceso de descongelamiento y nosotros lo vamos a cocinar, es probable que se pierdan algunas vitaminas. Aquí lo más importante es que trates de tener un balance entre los alimentos o los vegetales más bien frescos con los cocidos. Te doy un dato, cuando tú utilizas la espinaca y la cocinas, el proceso de cocción es vital para que puedas activar la vitamina K, una vitamina importantísima para la coagulación. Sin embargo, cuando usted va a cocinar algún tipo de vegetal de color rojo o amarillo, por lo menos el tomate, es probable que pierdas pequeñas cantidades de vitamina C. Entonces trata de buscar ese balance y por eso es que siempre te voy a recomendar que seas lo más diverso posible. Si te gustó esta información y quieres saber muchísimo más, no dejes de visitar mis redes sociales en Instagram, arroba CesarDíaz14 y no te pierdas nuestro podcast disponible en Spotify. ¡Buenos sabores! Chica, cuéntame, ¿qué es lo más raro que has comido? ¿Lo más raro? Sí. Ay, los gusanos que vienen en el tequila y ya. Pero, pero, espérate, ¿estabas tomándolo y se te fue sin querer o a propósito? No, quise probarlo, quise probarlo, claro. ¿Qué te supo? Delicioso, sí, con el tequila todo sabe bien. Ponle tequila a estas papas también. Chicos, nuestro pollo melo se ve espectacular. Le voy a pedir que lo piquen en cubitos pequeños y lo van a colocar en un tazón. Mientras hacemos eso, yo voy a seguir con las preguntas. Dica, cuéntame, en este encierro, en esta cuarentena, en esta pandemia, ¿te dedicaste mucho a hacer recetas para Instagram, TikTok, tus redes, experimentaste con cosas así? En los primeros meses de la pandemia, me empecé a hacer las recetas, pero entonces yo me disfrazaba. Hacía, dije, temático. Sí, 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 todos mis familias, dije, ya, la perdimos, pobrecita, esto ya no aguanto esta vaina. Te disfrazamos de aquí, danos un ejemplo. Esta cosa, esta cosa. Exacto, espérate, espérate. Ahora, con uno de los personajes que sacaste, dinos qué estás haciendo con el pollo. Exacto. 3, 2, 1, acción. ¿Con uno de los personajes? Ajá. Ok. 3, 2, 1, acción. Stay alive, stay alive. Ah, 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 stay alive. Studio 54, esa fue mi lasaña mix. ¡Woo! ¿Y qué estamos haciendo ahora en el Studio 54? Estoy picando el pollo. Stay alive, stay alive. Ahora, nos vamos para el otro que hiciste, ¿qué era? El otro era Tropica. Hola, Ilka, ¿cómo estás? Bien chévere aquí picando. Un pollito, pero en la pandemia yo lo que hice fueron unos camarones con piña. ¡Deliciosas! Oye, Ilka, ¿y cómo se llama la receta que estamos haciendo? La que estamos haciendo ahorita es una papita rellena. Y chiquitiquitiquitiquitiquiti. Ay, 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 ya, 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 que me va a salir mal. ¿Tú quieres que yo pierde? Me descontré entre que está viendo, uno aquí bailando. Chicos, piquen ese pollo porque lo que vamos a hacer después es picar nuestro jamón cocido el granjero. Vas a proceder a picar tu jamón el granjero y lo vamos a saltear también. ¿Corte libre? ¿Corte libre? Sí, tomen en cuenta que va dentro de la papa. Ok, va a hacer unos triangulitos. Chicos, recuerden que van a sofreír su jamón. Jamón cocido el granjero es alegría en tus desayunos, meriendas y cenas. Preparado con carne de cerdo fresca y nutritiva. El sabor de la alegría. Carne de cerdo para todos los días. Mira, yo quiero, Steph, que tú estés orgullosa de mí. Mira qué bonito este corte. ¿Cómo lo hice? No sé. Pero mira cómo me quedó. Parece de restaurante. Pueden ir prendiendo la estufa. Ok, con la grasita y el cosita de esto es rico. Mira esto, mira esto. ¡Oye! El por qué va tan rápido me molesta. Él piensa que si va más rápido gana. Sí, yo no tengo puros. No me subestimos en la cocina. Deja el show, deja el show, que yo sé de eso. Drama. Yo sé de eso. Hay que actuar un poquito para ver si convencemos a Steph que me deje ganar hoy. Yo les voy a hacer un favor. Ajá. Yo voy a agarrar sus papas y las voy a calentar en el horno. Les voy a quitar este paso para que ustedes puedan concentrarse en el relleno. Ok. Gracias, gracias. A ver, a ver, quiero ver. No, hombre, no. Gilka tiene el tiempo. No está atrasando el programa. Acuérdate cuánto dura el programa. ¿Qué estás comiendo? Las papas están casi listas. Chicos, mientras que yo saco las papas del horno, ustedes van a hacer lo siguiente. ¿Qué? Pero... No sé. ¿Estás me? Me estoy me. Ok. Vamos a picar la cebollina finamente y vamos a rayar nuestro queso. Ya estamos listos para la presentación final. Casi viene lo bueno. Ahorita vamos a rayar nuestro queso. Chicos, la cebollina se ve espectacular. Agarren su queso amarillo. La mía tiene dos colores. Agarren su queso amarillo y lo vamos a rayar. Pueden usar la parte más gruesa o la parte más delgada. Sí, esto iba a preguntar porque esto sí. Ay, pobrecito. ¿Cuántos programas tiene que hacer? Vamos a rayar nuestro queso porque esto es la parte de arriba. Mira, le voy a dar dos texturas. Le voy a dar la de... ¡Oh, wow! Tenía que quedar así. Tenía que quedar así. ¡Qué wow! Antes de que lo pongan en el plato, les voy a explicar el proceso de rellenar la papa. Agarran su papa, le van a poner el puré con el pollo y el jamón. Ok. Seguido, de salsa barbacoa Maggi. Crema agria al gusto. Queso. Y por último, la cebollina. Mientras que ellos hacen eso, nos vamos a un corte a ver qué nos trae Joshua con las curiosidades. ¡Gracias! 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 Y estamos de vuelta con más de buenos sabores, pero antes de regresar a la cocina a ver cómo quedó la comida, yo les tengo el dato curioso de la semana. Otro dato de eso es que les está cambiando la vida a todos los panamentos. ¿Ustedes sabían que si ponen un huevo en un poco de agua y este flota significa que está dañado y ya no se lo pueden comer? Pues sí, esto tiene una explicación científica. Cuando el huevo se daña, libera gases que se acumulan dentro de él y esto ocasiona que si lo meten en agua el mismo flote. Así que ya saben, si meten un huevo en agua y flota, pues no se lo coman. Y ahora que acabo de cambiar su vida para siempre, volvamos a la cocina para ver cómo quedó la comida y quién se va a ganar el cucharón de oro. Como siempre ha llegado mi momento favorito del show. Y ya, Augusto, coloquen su mejor papa en mi plato. Chicos, voy a quitar esto un segundito. Es que todas están tan bonitas que no pude escoger cuál es de escogiendo. Perfecto. Yo voy a proceder a probar. La de Yilka es un almuerzo completo. Chicos, muchísimas gracias por estos deliciosos platos. A la orden. Siempre que quieras un plato me llamas y yo te cocino. No, gracias. Me voy, me retiro. y regreso en breve a anunciar a nuestro ganador. Ok, Yilka, y llega el momento en el que intercambiamos platos. ¿Por qué? Porque sí. Yo no quiero comer el tuyo. Bueno, vas a tener que hacerlo. Mira, mira, mira cómo se derrama la salsa barbacoa que te gusta tanto. Me encanta. Qué delicia. Yilka, antes de comer, o sea, es una conversación mientras se come. ¿Qué es el trabajo más difícil o más raro que has hecho? En el baile, en el teatro, donde sea. Fui asistente de un mago. Me partían por la mitad. ¿En serio? Me desaparecían. ¿Sí? Sí. Gracias a Dios siempre me unieron bien. ¿Pero tú sabes todos esos trucos para ponerlo en práctica? Yo sé los trucos. Obviamente, si trabajas con un mago aprendes todas esas cosas, pero es difícil. Bueno, entonces ahora parte la papa así como te partían por mitad el mago por la parte que tiene la salsa barbacoa magui. Ok, ok, aquí voy. Prueba las nuevas salsas barbecue magui. Salsa barbecue magui piña y ajichombo, ron añejo y la original. Salsa barbecue magui, las salsas que están en todo. Deliciosa. Gracias. La salsa, no tu papá. La textura de tu papá muy buena. Se siente el jamoncito, el pollito, el queso. Te felicito Gil, has avanzado mucho. Gracias. ¿Qué te pareció mi papá Gil? Tu papá, la principiante, pero bien, bien, bien. Ok. Como estamos al aire me lo voy a seguir comiendo. Claro, tienes que mantener como toda actriz que eres. Porque ahora, en este momento, te voy a hacer las 10 preguntas que dividen a nuestra sociedad. Chan, chan, chan. Gil, cada lisa, arosemena. La pizza. Ajá. ¿Con piña o sin piña? Sin piña. Los bordes de la pizza. ¿Se comen o se dejan? Yo soy gordita, feliz. Se comen, obviamente se comen. El popcorn, dulce o salado. Mezcladito. Saladito, dulcecito. Saladito, dulcecito. El arroz con pollo, ¿con aceituna o sin aceituna? Con poco aceituna. Sin pepita, obviamente. Obviamente sin pepita. Raspado, ¿con malteada o sin malteada? En serio. ¿Con malteada? ¿Quién come el raspado sin la malteada? Se han visto casos. Se han visto casos. ¿Tamal, con pasitas o sin pasitas? ¿Con pasitas? Saladito, dulce. ¡Qué rico! ¿Y el plátano como te gusta más? ¿En patacón o en tajado? Patacón. Bien crujientito. ¿Pollo? ¿En chula o en cuento? Encuento. Más sabor. ¿La yema del huevo? ¿Dura o blanda? Blandita que se derrama encima de lo que sea que tenga. ¡Ay, qué rico es comer! ¿Y las alitas? ¿Bañadas o con salsa aparte? La salsa aparte. No me gusta el reguero, entonces disfruto ahí con la salsita aparte. Cuando están mezcladitas quedo muy sucia y eso no me gusta. Pero después digo dos deditos. Estoy experta en dos. Y después desde rapidito. Ok. Estas han sido las 10 preguntas que dividen a nuestra sociedad con Gilka Aros de Mina. Y ahora nos vamos con Michelle que nos va a contar lo último en redes sociales y al volver con la decisión que ya está tácita sobreentendida del ganador del cucharón dorado. Les voy a ser sincera. Yo amo comer. Siempre y cuando no lo haya cocinado yo, perfecto. Pero yo no voy pensando en si se usaron hierbas del Amazonas o sal del Medio Oriente. No me importa. Si se ve bien, yo me lo como. Pero aparentemente hay un nivel extremo de amantes de la comida que no conocía que recientemente descubrí. Y por eso hoy les traigo el top 3 de los platos de comida más caros del mundo. En el tercer lugar tenemos la pizza Luis XIII. Esta pizza fue creada por Renato Viola. La pizza se creó inicialmente para dos personas y tenía solo 20 centímetros. La masa utilizada para ello tardó hasta 72 horas en levantarse y necesita reposar durante mucho tiempo antes de cocinarse. Está hecho de ingredientes como tres tipos de caviar. Además del caviar, la pizza también incluye una langosta muy cara que ha sido enviada desde Noruega junto con siete tipos de queso. Con un costo de hasta 12 mil dólares, la pizza Luis XIII se sirve en Salerno, Italia. En el puesto número 2 tenemos Fortaleza de los Pescadores. Ofrecido en un resort en Sri Lanka, este platillo es famoso por ser el postre más caro del mundo. Se prepara solo bajo pedido especial y tiene un precio de hasta 14 mil 500 dólares. El postre presenta un pescador sobre pilotes hechos a mano con chocolate. La base es una casata italiana aromatizada con babies. Se sirve con una compota de mango y granada y una salsa de champán y saballón y este adornado con pan de oro. Haciéndolo verdaderamente único, el postre presenta una piedra aguamarina de 80 kilates que se asienta sobre el zanco de chocolate del pescador. En el número uno están los Gran Vela Tacos, el plato más caro del mundo. Este taco contiene carne de res de cobi, caviar de almas beluga y queso brie de trufas negras y se sirve en una tortilla de maíz con infusión de hojuelas de oro. El taco también se sirve con una salsa exótica compuesta de chiles secos, tequila añejo ultra premium y cubierto con granos de café algalia. Con un costo de 25 mil dólares, el plato está disponible en México en el nuevo restaurante Frida del Gran Velas Los Cabos Resort. Todo suena súper rico, pero yo no entiendo por qué la gente le pone oro a la comida. De todas estas me encantaría saber cuál les gustó, cuál fue su favorita. La mía creo que fue la pizza, pero con el oro aparte. Ese me lo puedo llevar yo. Oye, ¿tú crees que Stephanie me pueda hacer como una versión criolla de la pizza? Ah, ah bueno, y también aparte. Chicos, me extrañaron. Llegó el momento más esperado. Anunciaré al ganador del cucharón de oro de 24 pilates de buenos sabores. Pero primero, como siempre, nuestro feedback. Feedback de los platos de los platos. Gilga, papas, estatutarias. Tus cortes, inigualables. Tu presentación. Una de las mejores que dice. Esas son las papas de Gilga. Ajá. Bien, yo, Gil. Esto es la una y media de la tarde. Ya van a ser a dos. Come. Lo que hay, lo que hay que comer. Le gustó, le gustó. Le encantó. de las manos. Augusto, tus papas, deliciosas. Tus cortes, innovadores, creativos. Tu presentación, especial. Me gustó, me llamó la atención. Me lo comería. Pero, como siempre, como en cada programa, me toca romper un corazón. Voy a anunciar al ganador del cucharón en tres, dos, uno. ¡Gilga! Por supuesto, señoras y señores. Oye, me preocupé cuando ella dijo que voy a romper un corazón. Yo es que yo no aguanto un corazón roto más. Ojalá que yo gane. Mamá, o sea, voy nada. Pero es obvio, mira cómo te tragaste, mi papá. Pero tú lo hiciste por orgullo, porque están bien, buenas. Ay, orgullo, orgullo. Hay que tener estómago. Muchísimas gracias a Buenos Sabores por este espacio tan divertido, tan rico. He aprendido una receta nueva y me encanta ganar, aplastar al competidor oponente. Tanto como aplastar, dígame. Añando. Tanto como aplastar, aplastar, no. Me voy feliz. Gracias, gracias. La dejamos caer de hoy, ¿no? Ella ganó. Ella ganó. Porque bailó, no mentira, ella ganó. Porque ganó. ¿Qué pasa? Déjame bajar. Muchas gracias, Gilga, por acompañarnos en Buenos Sabores. Un placer estar aquí. Gracias a ustedes. Ahora devuelve listoposo. Abotstep89. Gil. Arroba Gil, sí. Arroba Gil. Pero algo como que había algo más, pero no. Es cortito, es cortito, es cortito. Así que ya lo saben, este programa se produjo con todas las medidas de bioseguridad gracias a Clean and Lab. Así que nos vemos la próxima semana. Llegó la hora de almuerzo, ame mi papá, que yo se me va a comer la mía. Que tienes hambre, oye. En Clean y Lab Panamá te cuidan ofreciendo servicios de laboratorio, medicina general y especializada de alta calidad a precios competitivos. Además de sus tres sucursales, brindan servicios a domicilio o por Clean y Express sin bajarte del carro. ¡Suscríbete al canal!